¡Tragala, danza! ¡Eh! Ya estamos, buenísimo. ¿Qué onda, Edith? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Hugo. Pues súper contenta por la invitación y un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. La verdad es que, pues, contenta porque ya teníamos un rato tratando de organizar un festival de blues y por fin se dio este domingo, el 24 de septiembre, a las una de la tarde va a empezar el festival. Vamos a iniciar primero con un conversatorio con cada representante de cinco bandas que vamos a estar presentes y después va a empezar el concierto y vamos a empezar con Forzureño, después con Hikuri, Larios y Pais, Blues Stone y cierran los Jokers. Este es un festival. ¿Cuántas ediciones de este festival van? ¿O es una continuidad de otro? ¿Es uno nuevo? Porque ya ha habido varios festivales. Cuéntame, mapeanme, Edith, por favor. Sí, bueno, hace un año, en enero, se hizo la primera edición, que por cierto, bueno, estuvo ahí Mari Villatoro. Claro. Estuvieron igual unas bandas. Nosotros no pudimos estar Hikuri tampoco, sin embargo, participamos en el conversatorio. Y bueno, aquí lo más importante es que se difunda el género, el blues, porque bueno, sí hay gente que le gusta el blues, pero no sabe dónde se está tocando, qué bandas hay en Puebla, ¿no? Entonces, empezar con este, pues aportar algo, ¿no? Que es lo que yo quiero para difundir más el género del blues. A ver, Edith, dígis algo importante. ¿Dónde se está tocando y quiénes se están tocando? Respóndeme eso, por favor. ¿Dónde se está tocando blues y quiénes lo están tocando? Sí, en realidad, hay muy pocos foros, desafortunadamente en Puebla, no hay un lugar específico que digas, bueno, está el callejón del blues, por supuesto, que apenas está abriendo, ¿no? Paso con todos estos adversidades de alguna manera, ¿no? Porque finalmente hay bandas que se han hecho, que se han desintegrado y, por ejemplo, hablo de Hikuri. Hikuri es un grupo que tiene más de 10 años y que la verdad es súper chambeador, ¿no? es un grupo que busca festivales, busca dónde tocar, en todos lados está y la verdad es que a mí me me da mucho orgullo tener en esta ciudad un grupo como ellos, pero bueno, regresando a tu pregunta original, no hay un foro para blues, sin embargo, tocamos donde nos abren las puertas, por ejemplo, en el breve espacio, en la taberna, en Delos, ¿no? Donde hay como un foro para que se presenten grupos con música independiente, música original, y bueno, sabemos que el arte a veces es muy, muy difícil y, bueno, en la música, pues uno de los géneros también muy complicados es el blues, ¿no? Es complicado, me llama mucho la atención a ver, me llama mucho la atención que en Puebla hay muchas bandas de blues, creo yo que hay muchas bandas de blues, no sé si muchas sean cinco, ¿no? Si cinco o seis, pero a la vez hay un largo historial también de bandas de blues y de músicos de blues, Roberto Prieto, bueno, podemos hablar también de los antecesores de Hikuri, ¿no? Claro. Ricardo Shields, ¿no? Ricardo Shields, un súper músico de blues y icono que ha grabado en Estados Unidos, bandotas, sin embargo, creo que no hay un público conocedor de este género ni hay tanto público que, me atrevería a decir que parece que hay más bandas de blues que público, o sea, es irónico, ¿no? Es irónico, es irónica. Sí, la primera ironía es que el blues es el padre de todos los géneros, ¿no? y no hay ese reconocimiento ni esa información, ¿no? Pues lo que hacemos con los festivales es eso justamente, o sea, que la gente, la poca gente que le gusta, que vaya, la gente que no lo conoce, que vaya y que conozca el género, que sepa cuáles son sus orígenes, su historia, y de dónde nace toda esta música, toda la música contemporánea, que es el funk, el soul, el jazz, el rock, y bueno, todo de ahí. También hay otra cosa, a ver, me llama la atención que el festival se va a llevar a cabo en Casa de Cultura, eso me llama la atención porque ya lo asocio de que el Estado colaboró en algo, no sé, no sé qué tanto, qué tan menos, qué tan tanto más, sin embargo, también veo que en los grandes festivales, en el Festival Internacional de Puebla, por decirlo así, por decir uno, o los festivales que organizan el municipio, el blues puede ser programado pero viene gente de fuera y no hay un intercambio de saberes y conocimientos con la gente que hay acá, o sea, el Estado solamente tendría que participar poniendo la Casa de Cultura o puede hacer algo más. No, yo creo que sí, o sea, justamente por eso yo lo que quise hacer fue acercarme a esta dependencia de gobierno que justamente es un lugar donde podemos informarle a la gente, cultivarla, ¿no? y a las bandas de Puebla pues también darles mucho difusión, desafortunadamente sí, los festivales han sido pocos y como bien dices tú, vienen bandas de fuera, pero ¿qué pasa en Puebla, no? O sea, realmente es lo que quería yo llegar a ese punto, o sea, las bandas que están aquí, algunas sobrevivimos, algunas pues se desesperan y pues hacen sus tocadas y no llega gente, entonces yo creo que que sí, en este caso las autoridades tuvieron mucho interés, inicialmente se iba a proyectar una historia, perdón, una película que era la historia del blues y ya después el conversatorio y luego el concierto y realmente sí estaban muy pues muy interesados, la cuestión es que los domingos no abren la sala Luis Buñuel y bueno, ya no se pudo, pero en realidad estuvieron, bueno, están muy entusiasmados y lo que me decía la licenciada María Teresa Arenas es que quiere invitar después del concierto a cada banda para que se presente en la Casa de la Cultura para pues seguir difundiendo el blues. Claro, Tere Arenas es una persona muy conocedora, ¿no? sobre todas las cuestiones de artes plásticas y espero que sucedan estos diálogos, estas aperturas de lo personal, se me hace injusto, poco valorado la historia de los músicos de blues en Puebla, además de todo nada documentado, nada documentado y hay que hacer memoria, hay músicos excelentes, el gran Yerson Montaño que se fue a Francia y que está haciendo una carrera en el blues en Francia, poblano, poblano y la cultura no lo toman en cuenta, o sea, ni los programas oficiales lo han tomado en cuenta, mucho más difícil, él ha venido a Puebla por iniciativa propia, hay una, y aquí te hago una pregunta, ¿qué responsabilidad tienes tú o cómo asumes esa responsabilidad de que te gusta el blues y que tienes tan pocas condiciones para desarrollarte? Pues, primero, es mi pasión y yo creo que hay algo que también hay que estar muy consciente en cualquier profesión, si queremos todo, tenemos que dar todo, entonces, pues es la disponibilidad de ensayar, de buscar músicos, de buscar lugares, de ver la manera que la gente llegue y pueda ser un poco remunerado este trabajo, pero pienso yo que aunque pudiera ser muy difícil algo, debemos de poner primero nosotros como todo nuestro entusiasmo y nuestra entrega en lo que nos apasiona y se pueden dar muchas cosas porque yo creo que esta vez que hice la invitación a estas bandas que se conocen más, que son las más representativas, todos estuvieron muy contentos, muy participativos, muy emocionados, aunque sí decían, bueno, pues ojalá y para otra ocasión si se nos remunere algo y sí, yo creo que esta parte es dolorosa, pero a veces hasta uno tiene que poner de su bolsillo para que se den las cosas, pero pienso que tenemos que prepararnos y quedar todo como te decía, o sea, si queremos todo, pues tenemos que dar todo y... Perdón, perdón que te interrumpa, quiero hacer aquí un apunte, por eso te preguntaba la responsabilidad que tienes ante lo que estás haciendo, perdón que opine, casi no opino en las entrevistas, pero creo que a veces no hay responsabilidad de lo que, o sea, las condiciones no están, cuando no están las condiciones hay que asumir esta responsabilidad de que no hay un público, entonces hay que formarlo, si las bandas asumen esta responsabilidad se darán cuenta que lo que tú estás haciendo es iniciativa tuya, no es del Estado, es tu dinero, es tu tiempo y entonces hay que cooperar para que esta idea se logre, no es el Estado que te está paternalizando y te diciendo papito, ven acá te voy a dar dinero y te voy a poner todo, no, es una iniciativa de una persona, de una persona y el Estado está cooperando como una parte, pero no es del Estado, entonces hay que tener tantita responsabilidad ante estas iniciativas, diría yo, me estoy poniendo muy acá, pero cooperen para que esto salga chido, y tengan esa responsabilidad de que no hay público, no hay público, hay que formarlo. Pues vamos a empezar a hacerlo, yo creo que ya se empezó a hacer y esperemos que llegue mucha gente que les guste lo que hacemos, ¿no? Y pues que se siga haciendo, ¿no? El festival se llama El Blues Nunca Muere y yo creo que no, definitivamente ha habido muchos cambios y aportaciones de muchos músicos y mucha información que de ahí puedes tú realmente componer y hacer música muy padre, pero finalmente hay que empezar con algo y pues esto es una de las cosas y lo que estamos haciendo ahorita justamente ustedes como radio y que fomentan el arte y que es un apoyo muy grande para nosotros porque de qué manera también podríamos llegar a la gente a que se enterara de lo que pasa en Puebla, de lo que se está haciendo, y pues yo agradezco mucho a ustedes, ¿no? A lo que es la radio y bueno, pues a nuestras ganas de que esto empiece a ser algo muy fuerte que ojalá y cada año estemos haciendo un festival y que cada vez esté más fortalecido que sea un espectáculo y de muy buena calidad, ¿no? Pues enhorabuena Edith, también a María Villatoro, me consta, me consta el trabajo que hacen y que ponen dinero de su bolsa para que salga este festival, me consta, yo lo he vivido, lo hable lo que hace María Villatoro, lo hable lo que haces tú Edith y este, pues no queda más que invitar a las bandas a que cooperen, no queda más que entrenle y nosotros estamos poniendo también lo que nos toca. Reiteremos la invitación Edith y tus redes, por favor. Claro que sí, estamos el 24 de septiembre el Festival de Blues, el Blues Nunca Muere, empezamos a la una de la tarde en la Casa de la Cultura, Avenida Cinco Oriente, número 5, Centro Histórico, mis redes son en Facebook, Confort Sureño y www.confortsureño.com Los esperamos, de verdad que les va a gustar, está bien interesante. Gracias Hugo, gracias por tu apoyo.